Pues sí, nuevo tema de... bueno, nuevo tema, nuevo álbum de Sidney ¿Cómo no? Bienvenidos a la nueva reacción de Sidney, Tutu, ¿vale? O sea, no puede pillar otros nombres, Tutu, Papa, Taka Taka, no lo sé, ¿qué le pasa? Así que nada, espero que os mola un montón esta reacción En la reacción anterior, que no me acuerdo el nombre porque era muy random Pues básicamente la petaste, ¿vale? O sea, la petaste, y os lo digo en serio En una hora tuvimos como 5.000, 6.000 reproducciones Y yo de verdad que os la agradezco muchísimo Así que nada, si la dejáis el mismo amor a esta compartiéndola Suscribiéndose, chavales, que solo quedan 50 suscriptores para los 40.000 Y dejando ese pedazo de like, yo la agradezco de manera locurosa No olvidéis, como no, de seguirme por Instagram Y nada, chavales, nos vemos en el próximo vídeo ¿Te imaginas? ¡Venga, adentro vídeo! Por cierto, se me ha olvidado pegar los saluditos a la gente que me siguió por Instagram En el anterior vídeo, ¿vale? En el de Relación Remix, que la acabo de grabar Lo voy a pegar en este, ¿vale? Que voy grabando rápido, que me tengo que ir ahora, chavales Por eso lo hago el directo el domingo, reaccionando todos los álbumes, ¿vale? Los que estéis viendo estos vídeos separados, los comprendéis Los que abriáis entre este vídeo random y los abriáis el vídeo de Relación Remix, ¿vale? Si no, no os vais a enterar un carajo Total, que vamos a reaccionar los álbumes de Sidney, PQ77 y Ozuna este domingo, ¿vale? Y básicamente os quiero activar por Twitch, ¿vale? Este domingo estamos ahí a fuego Me callo cuatro meses, tú, tú dentro Vale, su tiburón, de manera locurosa, mi colega, tal Ya estamos con la censura Ya estamos con la censura Eh, no, no, ¿por qué no censuras a Sidney, tío? Que luego me ponen todo el vídeo en amarillo, tío El vídeo, va a estar este vídeo más en amarillo Que mi casa, ¿qué cojones es esto? Se ha montado un chiquipar aquí, tío Con sus lambos y sus cosas Esto es flipante Madre, tremendo vídeo en amarillo, tú Este flow es de algo, ¿verdad? Ala, este flow es de algo, ¿no? Es de una canción Me suena un montón este flow, tío Vamos a empezar de nuevo Este flow es de una canción que me suena un montón Hostia, qué guapo Literalmente Hostia, qué guapo LOL Qué guapo Cómo puto suena, tío Véame cuando entre otra vez el bicho, ¿vale? Por cierto, no hablemos de esto, ¿vale? No quiero que hablemos nunca de la cara de Sidney ahora mismo No quiero hablar de esto ahora mismo, ¿eh? Porque No entiendo que se ha hecho en la cabeza, ¿vale? Una especie de feria en el chiquiparque No tiene sentido nunca lo que hace Yo la canción de Punani, que me acabo de acordar del nombre Es la canción que más gana he tenido de que siguiese, ¿vale? Duraba un minuto o algo así muy bestia Y tenía un montón de ganas de que siguiese Sí es verdad que aquí ha entrado bastante estribillo al principio Y eso frena, pero vamos a ver qué entra, ¿vale? Entra ahora mismo súper fuerte Me acabo de levantar por si veis que estoy mega empanao, ¿vale? Pues literalmente tengo un sueño que te caga Por favor, Sidney, deja de poner culos, tío Porque el YouTube dice ¡Anda un culito! ¡Pam! Amarillo Oh Madre mía Con qué puto flow acabo de entrar, chavales ¡Dios! O sea, ¿con qué puto flow acabo de entrar? Aquí lo tengo que analizar porque Además de que es en inglés Me gustaría enterarme un poquito Que Sidney encanta cerrado Sidney encanta cerrado Pero de verdad Necesito enterarme de esto ¡Qué guapo! Que bien la ha hecho, tío Poniendo el tonito alto Habéis visto que está su tono Y luego está el tonito alto Que bien la ha hecho, tío Que bien la ha hecho, de verdad En tema personal ya sabéis que yo no opino nunca Pero en tema musical Gracias al señor Porque este hombre haya salido de la cárcel Gracias, de verdad Gracias porque es que es Es diosito Es diosito Pa Pa Canciones que quieran ritmo Movida Y encima en inglés Aquí tiene Sidney Papi 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 Alto gallo Pa, eh Alto gallo No tengo puta voz Os ha pillado Soy yo En serio Vosotros podéis estar mirando a otro lado Pero yo le estoy mirando a las caras Porque creo que son las mismas tres O sea, creo que es la misma tía Siempre Me estoy quedando súper rayado Porque es que Creo que es la misma tía Os ha pillado a Tres personas que son gemelas Pero gemelas literal, eh ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! No, no Hay más Ahí hay más de una persona, eh Ya os lo digo Vale, vale, vale Ahora son diferentes Es que te lo prometo Le veía la cara y son iguales ¡Qué cojones! Vale, vale Cuidado con este flow, papi, eh Por cierto, no sé cuánto le pesará El tema de la cadena ¿Vale? O sea, yo creo que el tema de la cadena Por lo menos Va a ir por la calle un poquito así Como el jorobao Pero no sé Él verá ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo? ¡Ey! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rico, tío! ¡Qué rico! ¡Qué bien lo sabrá hacer, tío! En temas de flow En temas de flow Es el puto rey, tío Increíble Cómo rima, tío Cómo sale O sea, cómo sale Normalmente puede decir Bueno, esto va bien, tal No, 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 no Es que coge tipo barras Que son, eh Barras, papi, barras ¡Ey! La verdad El significado ya sabéis Que es un poquito Hardcore, ¿vale? Siempre Las palabras en inglés Suenan muy bonitas, tal Pero luego el significado No es tan bonito Por cierto El tema de que tienen Un helicóptero aquí arriba Y aquí su grupo de baile Por cierto No hay una persona Como yo decía Aquí hay un huevo de peña Me queda bastante rayado El tema Esta escena Es de puto multimillonario, tío Ya, qué guapo Queda el coro Por cierto También recalco 8 millones de visitas En... Nada En 8 horas, creo A millón por hora Qué locura, tío Es que me río Pero en realidad Estoy llorando por dentro, tío No me jodas que se ha hecho un OnlyFan, tío No me jodas que se ha hecho un OnlyFan Signight solo busca maneras de ganar pasta, tío O sea, cuánta pasta puede ganar este tío Ahora con OnlyFan, tío ¡Vaya locura! Espero que como no os haya molado un montón el videazo Voy a pegar un saludito por Instagram De la gente que me siguió ayer, ¿vale? Pero madre mía Está completamente loco Signight De verdad Completamente loco Voy a pegar un saludito a Diego Coila A... No A Raf Fetu A Sebastián García A Ilias06 A Ileana Kimey A El Panqueque Alfonso Arrate Peyof Yesin Iker Jiménez Adrián Ortiz Daniel de Águila ¿Vale? Del Águila, creo Morenico119 Ayuz Mandane Anthony Seed Wanderx Álvaro González Y bueno, hay un montón de peña más Pero es que lo estáis partiendo Ahora sí que sí en Instagram Que no pare la fiesta Que aquí somos 40.000 personas Y en Instagram somos 3.000 ¿Eh? Que eso está muy feo Y como no, espero que os haya gustado el videito Chavales Cualquier like Cualquier suscripción al canal Ahora mismo se agradecen de manera locurosa Y nada, como siempre Nos vemos en el próximo vídeo, gente ¡Chao!